Un gusto saludarte. Buen día, Oscar. Un gusto para mí estar en su radio escucha. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿se escucha entrecortado? ¿Estás en un lugar que no tenés buena señal? Ahí me escuchás bien. Ahí, perfecto. Perfecto. Es más, parece que te estuvieras sentado acá. Sí, 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 se escucha. Yo lo escucho bien a ustedes. Te estoy viendo por la foto, así que bien cara de gallego que tenés también vos, ¿no? Me tuve que sacar una foto más o menos ahí para salir en la radio. Claro, por ciudadfm.net, te pueden estar viendo de todo el mundo y especialmente en la zona este. Carlito, el 4 de agosto comienza la reapertura del Centro de Lactancia Materna Infantil. Explícame qué significa que es el sector del hospital. Bueno, en todo el mundo, la semana que viene, se festeja la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es una actividad mundial. Ah, mundial. Y en el marco de esta semana, nosotros hemos logrado la reapertura del Centro de Lactancia Materna que funciona en el Hospital Perrupato. Lo que pasaba es que, por motivos de la pandemia, el lugar donde estaba funcionando el Centro de Lactancia fue ocupado para pacientes COVID. Entonces nosotros nos quedamos sin lugar y tuvimos que cerrarlo, adecuar las instalaciones para la pandemia. Claro. Entonces ahora hemos logrado la reapertura y va a funcionar en el estar o en la casa de las madres de NEO. Y lo que es esto, la casa de las madres de NEO es precisamente el lugar donde todas las madres que tienen a sus niños internados en neonatología, viven las 24 horas en el hospital. Claro. Es un estar muy bonito, muy cómodo, muy confortable. Bueno, ahí las madres están durante toda la internación acompañando a sus bebés. Y en un espacio que hemos acondicionado especialmente, está el Centro de Lactancia Materna. Mirá vos, acá también en Rivadavia tenemos neonatología. Sí, sí. En Rivadavia también tiene una neonatología. Lo que pasa es que el Centro de Lactancia Materna del Hospital Perrupato es el único de la zona este. Claro. ¿El único de la zona este y del hospital? Claro, el Centro de Lactancia Materna. Ah, claro. El servicio de neonatología, hay servicio de NEO también en el Hospital Zaporiti, pero el Centro de Lactancia Materna está nada más en el Perrupato. O sea, que ustedes directamente albergan toda la zona este. La idea del Centro de Lactancia es tener madres donantes de leche humana. Sí. Aquella que quiera hacerlo se acerque al hospital para donar. Y esa leche que donan se manda al Lago Mayor, donde ahí está el Banco de Leche Humana. Claro, como si fuera el Banco de Sangre, lo mismo. Exactamente, exactamente. Ahora, escúchame, Carlito, el tema de una madre que haya tenido COVID ahora y pueda tener leche materna, ¿puede dar? Sí, por supuesto. O sea... ¿Qué control le hacen ustedes? Dos cosas importantes. La madre que tiene COVID puede amamantar a su bebé sin ningún problema. Por más que esté cursando la enfermedad, siempre y cuando no tenga complicaciones respiratorias, ni esté en terapia intensiva. Claro, claro, claro. Digamos una enfermedad leve. Una enfermedad leve, la mamá le da de mamar a su... No se contraindica la lactancia materna en estos casos. Es más, es una recomendación ponerlos precozmente al pecho. Ahora, todas aquellas otras madres que quieran donar leche, se les hace una serie de analíticas para detección de tóxicos en orina, gerología parasida, hepatitis B, chaga, sífilis. O sea, como si fuera el banco de sangre que vos mismo dijiste. Claro. O sea que... Se puede donar, no hay problema. O sea, y puede ocurrir, porque yo creo que es de vieja data el tema de que hay niños que no toman la propia leche de su madre y sí toman una señora que está instalada ahí también. O sea que... Bueno, eso actualmente no pasa. O sea, las nodrizas, decís vos. Sí, sí, ¿te acuerdas que antes existía eso? Sí, bueno, ahora esto es un poco más controlado, pero teóricamente la madre esta que dona leche, con todos estos controles previos, se manda la leche bajo condiciones especiales, en refrigeración, con un protocolo preestablecido, y va al lago mayores y ese banco de leche humana pasteuriza la leche y ella la distribuye a otros bebés. O sea que, en última instancia, hay algunos bebés que reciben leche de su propia madre y leche de madre donante. Mirá vos. Eso es lo importante. ¿Y cuánto tiempo puede estar en el agua mayores la leche, digamos, en una temperatura, en qué temperatura, cómo la conservan? Bueno, normalmente, o sea, incluso en la casa, en nuestra casa, hay un esquema muy fácil, tres meses puede durar la leche en el freezer, una mamá que se saca leche la guarda en el freezer, tres meses, tres semanas en el congelador común, tres días en la heladera, e incluso puede durar seis horas a temperatura ambiente sin ningún problema. Claro. O sea que, incluso aquellas mamás que no tuvieran heladera en su casa, podrían sacarse leche, guardarla, y dársela después a sus bebés. Mirá vos. O sea que... Es muy importante. Las pueden conservar en casa también. ¿Ustedes los adietan seguramente a esas mamás? ¿Cómo conservar para darle a algún vecino, a alguna persona que necesite, y a su mismo hijo inclusive? En ese caso no es... Ah, no se puede. O sea, eso que uno recomienda para la casa es por ahí para las mamás que después tienen que salir a trabajar, algo, en vez de comprar leche para su bebé, la guardan en la heladera, por ejemplo en el freezer, y después van sacando y se la dan al bebé. O sea, esa es la idea en ese caso en la casa. No es para dársela a otra persona. Ah, mirá vos. Claro, cuando tiene que salir a trabajar y se queda a lo mejor una mucama, o el padre, o alguien... El padre, sí, sí, sí. O los abuelos y le tienen que dar. Exactamente, exactamente. Entonces se puede dar la propia de la misma mamá que la ha ido guardando. Siempre se recomienda en envases chiquitos, en la heladera de su casa, y bueno, la van sacando, se desfriza y se la dan al bebé. Claro. Y ustedes a partir del 4 de agosto van a reiniciar las actividades esas. Exactamente. La idea es, por supuesto, recibir madres donantes, aquella que quiera ir a donar leche, eso lo vamos a hacer en el horario de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, ahí en el servicio de neonatología del Hospital Perú Pato. Y luego ese lactario está abierto para las mamás que están internadas ahí con su bebé en neonatología durante todo el día. Incluso ese centro de lactancia se usa como espacio para las otras madres que trabajan en el hospital. Por ejemplo, enfermeras, empleadas administrativas. Doctoras, médicas. Que tengan un lugar confortable, agradable para extraerse leche y no que tengan que ir al baño, a escondidas, a sacarse leche y eso por ahí hace que esas madres dejen de dar de mamar mientras están trabajando. Entonces nosotros le ofrecemos a todos los empleados del Hospital Perú Pato ese lugar para ir a sacarse leche para después dárselas a sus niños, a todas las empleadas, en este caso del hospital, que estén dándole mamar. ¿Y cuántas, qué cantidad de madres alberga la sala? Bueno, eso depende de la cantidad de niños que hay internados en el servicio de neonatología. La capacidad de la casa de las madres es de aproximadamente catorce mamás. Ah, mirá vos. O sea, hay veces que hay catorce madres viviendo, compartiendo, conviviendo las 24 horas de día ahí en el hospital, en esa casa de las madres. Normalmente cuando sale el niño prematuro seguramente se deben quedar ahí las madres porque te imaginas que cada tanto... Exactamente. Sí, sí. Por ahí hay madres que han estado un mes, dos meses internadas y viven prácticamente... Viven ahí. Viven ahí porque cada tres horas pasan a ver a su bebé para arroparlo, calvearlo, cuidarlo, mimarlo. Bueno, es precisamente así. Casa de las Madres de Neo se llama. Qué lindo. Así que se vuelve a reactivar, tuvo ocupado por COVID. Usted me imagina la desinfección que tiene que haber realizado, todas las precauciones que han tomado ustedes. Sí, sí, sí. Ya no funciona donde estaba antes el lactario, el centro de lactancia, sino ya sí. Funciona en un lugar donde no hay internación, o sea que ahí no hay problemas de infecciones. Lógicamente, para donar y para extraerse leche hay una serie de protocolos de limpieza para evitar la contaminación de la leche que luego va a ser donada o administrada a los otros recién nacidos. Claro. ¿Pueden inscribirse las mamás que puedan donar leche? ¿Se tiene que inscribir en algún libro? No, no, no. ¿No? No hace falta inscribirse. Solo tienen que arrimarse, acercarse al hospital Perrupato, Perrupato al servicio de NEO, como dijimos, de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, para ir, ponernos de acuerdo cómo van a ser, para solicitarle la analítica y estos estudios previos para ver si son aptas para la donación. Digo, que no tengan ninguna enfermedad preexistente, digamos. Claro. ¿Y en la mayoría de los casos se adapta a la criatura o tienen algún inconveniente físico al tomar una leche que no es genuina de su madre? No, no, no. Es que es... Imagínate que toman leche de fórmula algunos y la fórmula es leche de vaca o leches artificiales. Sí, sí. No hay nada mejor que la leche de la propia madre o de la leche humana para la alimentación del recién nacido y más en los casos de los prematuros. O sea, la adaptación es excelente. Claro. ¿Cuáles son las contraindicaciones, Carlito, para una madre que haya tenido una enfermedad determinada o que no pueda donar? Porque hay un sentido, madres que no pueden donar porque tienen diferentes causas físicas en su cuerpo y impiden. Por eso, la serología que se le pide a la mamá que va a donar es para descartar, como te decía, el SIDA, hepatitis B, hepatitis C, chagas, sífilis, toxoplasmosis, citomegalovirus y, sobre todo, también la presencia de tóxicos, por ejemplo, cuando haya habido consumo de cocaína, marihuana, benzodiazepina, que, bueno, lamentablemente es una patología que se está haciendo muy frecuente, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Entonces, como protocolo se le pide estos exámenes. Si alguno de estos exámenes da positivo, no pueden donar, sería. ¿Y la madre alcohólica? La madre alcohólica, el alcohol no está contraindicado, no es una de las contraindicaciones, pero, bueno, precisamente no se recomienda el alcohol ni durante el embarazo ni durante la lactancia porque también puede producir toxicidad en el recién nacido. ¿no? Claro, 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 debe tener una incidencia. Y en el embarazo, claro, el niño puede presentar un síndrome de alcohol fetal que también produce consecuencias en el recién nacido, entonces, ninguna sustancia de abuso, por supuesto, está recomendada en el embarazo, ni el alcohol, ni el tabaco, ni el consumo de drogas. Mientras uno más se cuide, la mamá más se cuida durante el embarazo, más se controle su embarazo, más posibilidades de tener un bebé sano, digamos, vamos a tener. Desde la ignorancia que yo tengo, porque no soy médico y menos pediatra, ¿cuál es el problema que incide en la mujer para no activar leche propia? ¿Cuáles son los problemas que puede tener una mujer? A ver si me entiendo la pregunta. Sí, 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 que no tenga suficiente leche, exactamente, materna. Bueno, eso es un mito, el mito que si la leche es gorda, es flaca, si la ves aguada, si tiene mucha grasa, básicamente no es tan así. La teoría dice que toda mamá debe producir la suficiente cantidad de leche para su bebé. Incluso si tuviera mellizos o trillizos, el estímulo que hace el recién nacido al succionar la mama va estimulando la producción de leche. O sea, mientras más succiona el bebé, más estimula la glándula a producir la leche. Lo que pasa es que hay veces que esto cuesta. El bebé tiene que, primero la madre tiene que aprender a dar la teta y el bebé hay veces que también tiene que aprender a succionar y a mamar. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la mamá se siente presionada, el ambiente familiar no ayuda, entonces, bueno, la solución más fácil es darle un biberón y el bebé con un mínimo esfuerzo tiene una gran cantidad de leche, pero que no es de su propia madre. Entonces, interferimos en la producción de leche ya al no lograr una buena previdida del bebé al pecho de la madre. Pero la teoría dice que si vos tenés un niño mellizo o trillizo, tenés que tener la leche suficiente para lo que ves que ha parido. Claro. ¿La nicotina es perjudicial? Claro, sí, sí, sí. El tabaco, como te decía, tabaco, alcohol, drogas, todo eso incide durante el embarazo, incluso mayor riesgo de prematurez o de muerte inútero, prematurez, recién nacido de bajo peso, o sea, es complicado el tema del abuso de sustancias, ya sea ilegales o legales, como es el alcohol y el alcohol y el tabaco, pero todo eso incide en el embarazo y en el futuro del bebé. Y la droga que está a través del medicamento, ¿hay droga que puede ser perjudicial? No hablemos de la droga de venta legal o ilegal, hablemos de la droga que contiene un remedio, ¿puede perjudicar la salud del bebé y la leche de la materna? Puede, puede, pero lo que pasa es que siempre dentro hay muy pocas drogas que están contraindicadas, por ejemplo, el yodo radioactivo o medicamentos muy puntuales, pero siempre hay alguna droga que tiene menos riesgo que uno la puede suplantar, por ejemplo, qué sé yo, para la depresión hay alguna que esté contraindicada, siempre hay un sustituto que tiene menos riesgo y se la pueden dar a la mamá, porque necesitamos también que la mamá esté en condiciones, o sea, se habla del binomio madre-hijo, entonces tenemos que tener una madre sana, o sea, comprometida y un bebé que también ayude para fomentar ese binomio y la lactancia. Claro, ¿hay una edad determinada ya para la donación? ¿edad? No, 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 toda la madre que quiera donar puede donar, no, no, no hay ningún problema. ¿cuáles son las contraindicaciones? Reitéramelas para que no sea donante la madre de dar leche. Por eso, las contraindicaciones serían si sale alguna patología o alguna alteración en los estudios que nosotros les pedimos, que es la determinación de sustancias tóxicas en orina, como son cocaína, marihuana, benzodiazepinas, la enfermedad paciente que tenga hinchadas, sífilis, toxoplasmosis, sida, hepatitis B o hepatitis C y citomegalovirus. O sea, esas son todas las determinaciones que se hacen a la mamá, un análisis de sangre y de orina para ver si puede ser donante de leche. ¿Ustedes están trabajando mancomunadamente con las salas, el hospital de Rivadavia, de Azonete? Eso es la idea ahora también de maternidad e infancia. ¿Por qué? Porque la donación de leche ha bajado mucho, bajó mucho durante la pandemia. ¿Por qué? Porque la madre, lógicamente, primero, los hospitales estaban cerrados, la gente no podía salir, teníamos miedo de ir a los hospitales, o sea, la gente no consultaba ni la que estaba enferma para ir al hospital. Entonces, eso hizo que bajara mucho, mucho la donación de leche. Entonces, ahora hay una campaña para tratar de volver a tener un buen caudal de madres y sí, recibir leche de todos lados, de Rivadavia, de los centros de salud, de cualquier lado, quieran donar, llega de la zona este al hospital Perrupato. ¿Toda la zona este solamente? Claro, lo que pasa que en Mendoza también existe en el hospital Noti, como dijimos en el Lago Mayore, en el hospital de la Misericordia que es el de la OCEP, o sea, hay otros centros de lactancia materna que van recolectando también leche y todo se canaliza, digamos, a través del banco de leche humana que está en el Lago Mayore. Doctor, te iba a preguntar algo, me dijiste sobre la duración porque a mí me preguntan cuánto dura la leche conservada y yo creo que lo dijiste eso. Sí, lo que dijimos, acordarse, es todo tres, en el freezer tres meses, en el congelador común tres semanas, en la heladera común tres días y a temperatura ambiente, o sea, no es que te haya el rayo del sol, pero seis horas aproximadamente. Claro. Lógicamente, la leche que guardamos, frijamos o congelamos, una vez que se descongela, después no se puede volver a guardar, por eso se recomienda guardar la leche de la mamá que se extraiga en su casa en envases pequeños, entonces para ir deslizando pequeñas cantidades. Claro. Doctor, tengo una pregunta que me hace un oyente acá, ¿qué pasa si con esta nueva ola del delta vuelve a ocurrir, ni Dios permita, porque ya estamos con la ola delta en la Argentina, 17 casos en Córdoba, dos casos en Buenos Aires que no habían viajado inclusive, entonces, en Córdoba sí, habían viajado, bueno, toda una familia, qué sé yo, que van a ser penalizadas seguramente ahora. ¿Usted vuelve hacia atrás el tema? Oscar, eso lo tenemos que ir viendo, depende cómo cómo se plantea nuevamente la pandemia. Claro. La idea es, como ahora el centro de la Francia no está en un área de internación, no va a cerrarse, pero por ahí depende cómo se presente la pandemia que lamentablemente va a llegar la delta y todo, nos adecuaremos a las condiciones ¿pero ustedes lo tienen previsto eso? Por eso, pero como te digo, como está fuera del área de internación, no habría problema en el sentido de cerrarlo para otros pacientes COVID, porque ese sector es exclusivo para neonatología y para las madres de neo. Claro. O sea, de todas maneras, estamos pensando más en reabrirlo que en reserrarlo. Así que, bueno, tengamos confianza de que a lo mejor esta nueva ola sea de menos magnitud que la primera. Escuchame, doctor, ¿no sería conveniente recaudar la mayor cantidad de leche para prevenir esos casos por las dudas? Sí, por eso, lamentablemente eso depende de las madres que nos donen. Pero normalmente ustedes ya tienen una idea de la madre que dona, ¿no? ¿O no? ¿O va variando año tras año? Es que eso va variando. Como te digo, es que hace un año que estuvo cerrado. Entonces, bueno, no podemos saber ahora cómo va a responder la gente. Pero la idea, como te digo, como había bajado mucho la donación, casi un 40, 50 por ciento en Mendoza, entonces, el Banco de Leche Humana, que es el que está en el Lago Mayor, había disminuido mucho su reserva. Claro. Entonces, la idea es ahora salir fuertemente en campaña para volver a lograr que la mamadone. Exactamente. Ustedes van a hacer una campaña agresiva, me imagino, a partir del 4 o antes del 4 y van a empezar por los medios de difusión a difundirlo esto. Nosotros vamos a colaborar en eso. Esa es la idea. Entonces, bueno, ya hemos nosotros puesto nuestro granito que sería reabrir el centro de la danza materna y ofrecer las comodidades necesarias para que toda la mamá que quiera pueda hacerlo. Porque había veces que si había alguien que quería donar, no teníamos dónde recibirla. Claro. Puede ser, acá me hacen una pregunta que no sé si puede ser, la verdad, ¿que hay madres que cobran por eso? No lo tengo registrado, Oscar. La verdad que... No, no, acá me llega una pregunta que hay un oyente que está sonando el celular como loco y me dice si hay madres que venden así como se vende la sangre. A veces, viste, que cuando necesitan un grupo de sangre X hay gente que aprovecha y vende ese tipo de... Bueno, esos casos lamentablemente esos casos no lo... qué sé yo. La donación de sangre es voluntaria. Claro. No, pero viste que a veces a veces ponen los medios de fusión se necesitan tantos dadores para el señor tal o la señora tal presentarse en tal hospital a tal hora, a tal hora y esa gente dice que vende sangre. Yo lo he visto. Bueno, yo lo desconocí, Oscar. Yo creía que era un acto más solidario y de buena voluntad que monetario. Cuando la necesidad es grande, se vende hasta la zapatilla. Pero por eso quería saber si en el parte de amamantelamiento, amamantar una criatura... Esto es voluntario. Esto es voluntario. No hay ninguna remuneración por donar leche. No, no, no. En el hospital no es así. ¿En algún momento ha habido faltante de eso? ¿Han recurrido a cualquier situación ustedes o no? ¿O eso es normal de tener una recaudación previa a las posibles necesidades de los chicos? Sí. Lo que pasa es que nosotros eso puede haber habido algún faltante en el banco de leche humana, como te digo que es el del Lago Mayor, porque nosotros utilizamos la leche de las mamás que están internados en neonatología para sus propios bebés. O sea, para los propios bebés de neonatología. Lo de la donación va directamente a Mendoza. ¿Me entendés? Claro. O sea, que nosotros recolectamos leche y eso se manda al lago y ellos lo utilizan en la maternidad del Lago Mayor y en la neonatología del Lago Mayor que es donde tiene la mayor cantidad de niños internados y de prematuros que lo necesitan o de niños con otras patologías que necesiten la leche de la mamá, la leche humana. Una mamá que recién se vacuna hace dos o tres días ¿puede donar? No, hay contraindicaciones en ese sentido. No. No, 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 no. ¿Y si las madres la hisopan? Por eso te vuelvo a repetir. El tema, si la mamá está hisopada o tiene COVID puede dar leche a su propio bebé. Lo que no puede ir a donar porque en ese caso tiene que estar en el periodo de aislamiento o de cuarentena depende que son 10 o 14 días depende de la gravedad de la enfermedad que tenga pero supongamos sale del COVID después podría donar no habría ningún problema pero en ese momento mientras está en el periodo de estado no puede salir de su casa no puede ir a donar tampoco. ¿Y si la madre es asintomática cómo hacemos? ¿Ustedes le hacen la previa? ¿Qué pregunta que nos has hecho? Claro, si la madre es asintomática estamos fritos. De todas maneras ¿qué es lo que hacemos nosotros? A todas las mamás... O sea, además de, perdóname, además de asintomática puede llevar síntomas algunos de los síntomas que son de la enfermedad no todos. No, no, por supuesto. En el caso ese lógicamente si uno tiene una sospecha habrá que hacerle el hisopado pero nosotros digo a todas las mamás que están con su recién nacido internado en la casa de las madres tienen un hisopado previo aunque no tenga síntomas. La cosa es buena pregunta la tuya ver que cómo hacemos con estas mamás que quieran ir a donar. En principio no se recomienda el hisopado universal a todo el mundo sino ante la presencia de síntomas de sospecha. Si tenemos alguna presunción diagnóstica o algún signo de sospecha sí se nos estaría escapando el asintomático como vos decís. Claro. ¿Qué personal tenés en la sección tuya? Bueno en la casa de las madres también funciona un servicio de prealta en ese servicio de prealta están algunas mamás con sus recién nacidos que están pronto a irse a la casa y que solo le están dando de mamar o sea que no se van a la casa porque son de bajo peso pesan dos kilos o les falta edad gestacional entonces tenemos en el sector una enfermera permanente las 24 horas para ese sector y otra enfermera para el centro de lactancia materna y luego en el servicio de internación bueno tenemos un personal de aproximadamente 30 enfermeras ¿y se hace el control permanente a las madres? ¿y control en qué sentido? Me refiero a que cómo están de situación de salud porque una madre puede estar adentro y no tener nada y de pronto contraer alguna gripe algún refrío alguna situación que provoque el hecho de no poder dar por eso de todas maneras acordate que estas madres que ya están durante mucho tiempo en la casita ahí en la casa de las madres están 10 días como te decía 20, un mes sí, algunas más nos conocemos entonces ante cualquier duda o síntomas que tengan bueno nos consulta a nosotros y nosotros lo derivamos al servicio correspondiente o a clínica médica o a ginecología si hay algún problema ginecológico o incluso hemos mandado madres a hacerse el hisopado porque han empezado con síntomas de sospechosos claro, exactamente por más que estén cuidadas conservadas en un lugar hermoso en un lugar lindo bien cuidados no, por supuesto pero viste que esto entra por cualquier lugar sí, sí, sí incluso las madres las madres que tienen sus niños internados tienen tenemos en el hospital una psicóloga perinatal entonces la psicóloga que está con la madre las acompaña acordate que hay veces que gente que tiene los familiares lejos que no pueden venir por trabajo por distintas razones entonces también se le ofrece un apoyo psicológico que es muy importante porque hay veces que la mamá también pobre se cansa de estar 20 días internada en un lugar que no le es propio lamentablemente no es su casa por más que sea muy confortable entonces no solo el apoyo físico sino el apoyo emocional también lo tenemos ahí en el servicio de neonatología ¿y hay asistencia social también? también hay asistencia social sí, sí, sí claro tenemos bien armado digamos tratando de detectar lo que la mamá necesite hay veces que se yo son pequeñas cosas y uno lo soluciona hay que estar atento a lo que la madre demanda o sea que a ver está hay pediatra hay asistencia social psicólogo y enfermero serían los cuatro ramos fundamentales que controlan ese estado claro sí, sí en realidad nosotros somos todos pediatras con una subespecialidad en neonatología la neonatología es una subespecialidad de la pediatría que abarca precisamente desde el nacimiento hasta los 28 días de vida del recién nacido ¿hay inquietudes de otros médicos que les hayan presentado a ustedes que se les puede escapar a ustedes porque ustedes no son dueños de la verdad realmente nadie es dueño de la verdad en cada profesión ¿le han presentado propuestas a algunos otros médicos o a algunos otros doctores que a ustedes les venga bien bueno de todas maneras las actualizaciones y el contacto en la red perinatal es permanente ahora a través de las redes las sugerencias o las dudas que surgen en un lado las utilizamos en otro y así pero es más que nada de la parte específica neonatal sería claro ¿me entendés? sí, sí hay una red perinatal a nivel provincial entonces ahí uno está en permanente contacto y bueno cualquier duda o necesidad o necesidad de internación en algún servicio que se quedó sin camas para internar a un recién nacido preguntan en otro y lo recibimos nosotros y así o nosotros derivamos a otro lado esa red está bien aceitada y de ahí es donde uno saca todas las recomendaciones o las dudas porque como te digo una subespecialidad muy específica que abarca los primeros 28 días de vida del bebé claro claro ¿el NOTI es un hospital referente de ustedes? claro sí, sí, sí por supuesto o sea el hospital NOTI la neonatología del NOTI tiene un nivel más de complejidad entonces nosotros los casos que son complicados o patologías muy específicas o recién nacidos muy prematuros lo derivamos al hospital NOTI donde también hay un centro de lactancia materna entonces nuestra referencia para derivar pacientes es el hospital NOTI y el hospital NOTI es el referente para el servicio de ginecología para derivar a la embarazada entonces a la embarazada con el bebé digamos entonces ese paciente que se puede derivar a tiempo nace en el lago Mayore y se interna en la neonatología del NOTI y los pacientes que han nacido en nuestro hospital y por alguna causa requiere una mayor complejidad lo derivamos al hospital NOTI ¿han tenido complejidades en el tema de lactancia? ¿complejidades? sí digamos algún miedo algún susto que les haya pegado a alguien la madre tanto la madre como el bebé ¿con el tema de la lactancia? no no te hago preguntas acordate que yo soy perito mercantil y nada más que periodista por eso te hago esas preguntas porque acá un oyente me pregunta si han tenido algunos riesgos en ese momento las madres que dan leche propia no hay con el tema de la lactancia no 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 hemos tenido problemas lamentablemente hemos tenido sí en el en el curso de esta pandemia lamentablemente muchas complicaciones con las mamás que han tenido COVID y que han estado internadas incluso hemos tenido tres mamás que han fallecido por COVID entonces la verdad que esto nos ha pegado muy fuerte porque bueno es una tragedia para todos pero este año como te digo el tema del COVID pegó muy fuerte en las embarazadas muchas mamás que terminaron en terapia intensiva también y gracias a Dios anduvieron bien pero nosotros teníamos internados al recién nacido y después lo teníamos que externar con algún familiar y bueno lamentablemente como te decía hubieron tres tres mamás que fallecieron por COVID y de edades de 26 28 30 años una cosa tremenda claro vos sabés que el otro día entrevisté a Juan Carlos Reta tu coterráneo vecino del coterráneo de Junín vamos a aclarar que el doctor Morco Carlitos Morco que está hablando en este momento el jefe de Neonatología es de Junín y bueno entrevisté a Juan Carlos Reta y me dijo que iban a tratar han presentado un proyecto que el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación vino la vez pasada y le plantearon la situación de formar un tipo pitán noti en la zona este de la provincia de Mendoza justamente en Junín y está en la calle Chañal y Nueve de Julio hay una esquina entre Rivavia y Junín donde se podría realizar un mini hospital eso sería muy importante para la zona bueno Oscar mi opinión en ese sentido yo lo conversé con con Carlitos Reta y lo que tenemos que hacer es no tener muchos mini hospitales sino tener un único hospital digamos en el área de maternidad y neonatología bien equipado bien formado con con personal acorde en un solo lugar esto es como si queremos llegar a primera perdón si queremos llegar a primera y en vez de hacer un equipo fuerte en la zona este hacemos en Rivadavia que quiera tener un equipo de primera en Junín un equipo de primera y en San Martín un equipo de primera y no tenemos jugadores entonces ¿me entendés? si 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 la zona tiene que tener un hospital cabecera bien formado o sea con todos los recursos y de la periferia derivar lo que sea necesario a ese centro de referencia no podemos tener tres hospitales de lujo o con con mucha complejidad en en 20 kilómetros claro pero hay más de 12.000 niños en este momento en la zona ¿cómo? hay más de 12.000 niños en la zona sí 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 12.000 niños son los que nacen no nacen 12.000 niños al año sí ¿qué me decís? no no digo hay muchos niños en la zona este entonces nos vendría a lo mejor mal proponer otra otra idea de crear un noti acá por algo lo ha presentado el proyecto el intendente de Junín por eso por eso yo mi opinión era y ¿sabés qué pasa? bueno Oscar vos podés hacer la estructura edilicia podés tener el mejor hospital pero tenés que después tener el personal médico y por ejemplo en neonatología que es una subespecialidad no tenés lo suficiente especialista ¿me entendés? entonces yo está bien pongo una maternidad muy linda muy compleja pero no tengo los médicos entonces se termina en una tancada y encima ahora que están de paro porque son mal pagados realmente ahora también están los residentes de paro de paro de brazos bueno ustedes atienden la urgencia de luego pero encima el gobierno no reconoce la actitud de los médicos para colmo y si no traer profesionales de otras provincias no no eso es imposible imposible los sueldos de los locales no da basta imagínate uno de afuera claro no imposible lamentablemente el tema de la residencia siempre ha sido así o sea desde que yo he sido residente este la vida del residente es la vida en el hospital lamentablemente no tenías vida afuera pero bueno uno decía algo te pagan que siempre es poco y de paso te capacitas no es cierto pero bueno es cierto que el ritmo de trabajo del residente es muy agotador y es muy absorbente para todo el tiempo del residente esta semana ha entrado en un paro bueno un paro simbólico porque el paro de los maestros el paro de los médicos no le influye al gobierno si bancario y camionero que son más importantes que los médicos ustedes lamentablemente sí lamentablemente sí eso yo no sé en qué cabeza cabe tirarles una migaja cuando hay plata para pagarle a otro gremio porque son gremios pesados normalmente más pesados que los médicos porque saben que el médico va a atender sí o sí eso de que van a atender a urgencia que van a van a dejar de atender cosas livianas no creo porque los médicos ustedes juran lo digo por experiencia de mi hermana que es médica también de muchos amigos como vos como varios realmente se ven atosigados de un sueldo miserable miserable realmente lamentablemente es así yo creo que más que ser más que ser médico les conviene ser político bueno de todas maneras bueno por más que hay paro y todo la atención en el hospital es cierto que se resiente en el sentido de las cosas que no son urgentes pero cuánto se puede resentir cuánto por eso de todas maneras cuando hay una urgencia una emergencia yo siempre le digo que me dicen che a dónde voy si choco si me quiebro escúchame anda al hospital primero vamos al hospital tenemos todas las especialidades y después te vas si querés a la clínica te vas a otro lado pero para la urgencia y la emergencia tenés que ir al hospital es que eso es lo que debería hacer el hospital trabajar con la urgencia y la emergencia y las consultas banales o más más leves tendrían que ser atendidos en los efectores periféricos en los centros de salud y que al hospital llegue únicamente la verdadera urgencia exactamente que es lo que pasa yo también yo he chocado directamente al hospital listo ni una duda ni al sanatorio ni a la clínica ni a ningún lado por más que hay paro por más que sea navidad año nuevo el hospital siempre está y siempre va a responder en la urgencia y en la emergencia lo que pasa es que muchas veces por ejemplo La Paz Santa Rosa La Dormida todas esas zonas no tienen buena asistencia previa no llegan directamente se han trasladado todos los accidentes que han habido en la ruta los han trasladado directamente al hospital porque no hay centro de contención eso es lo que está faltando por eso te digo volvemos al mismo tema no podés tener en Santa Rosa un centro traumatológico de excelencia para los accidentes entonces ¿dónde tenés ahora toda la traumatología? en el Perrupato que antes no existía hace 20 años entonces iba todo al central entonces bueno accidentes en la ruta de Santa Rosa en la ambulancia se traslada a Perrupato lo que te decía de esto de tener equipos de primera en todos lados no se puede porque no da no da ni los recursos humanos ni presupuestarios es así bueno doctor ¿y la parte privada con pública no se puede ligar? bueno de todas maneras siempre siempre ha habido una ayuda ¿por qué? porque muchas veces los mismos que trabajan en la parte pública también trabajan en la parte privada y hay veces que la parte privada no puede hacerse cargo por ejemplo en la parte neonatológica en la zona este no hay internación o sea si alguien quiere internar un bebé prematuro en una clínica ya sea de Rivadavia o de San Martín no hay van directamente al hospital claro bueno la última pregunta que te hago que no te incumbe a vos seguramente pero estás metido en el hospital ¿cómo estamos con respecto a las camas del UTI? bueno ha bajado mucho primero bueno al bajar los casos de COVID ha bajado mucho la internación de pacientes en el hospital de haber tenido 45 50 internados en clínica médica actualmente hay 13 internados y lo mismo pasaba con las camas de UTI eso ha debido a la vacuna ¿verdad? puede ser la vacunación sin ningún lugar a duda Oscar sin ningún lugar a duda que lo único que nos puede salvar de esta pandemia además de los cuidados que tenemos que seguir teniendo es la vacunación masiva yo me pongo muy mal cuando veo gente reticente a la vacunación con miedo da bronca sí es que lo que da bronca es porque uno vive en el hospital situaciones muy dramáticas te decía lo de las madres estas madres que fallecieron y mujeres jóvenes y bueno y toda la gente en general y que ahora eso se ha ido revirtiendo por el tema de la vacunación mejor prueba que eso no hay así que bueno las camas de UTI también han bajado la ocupación de camas no la conozco en este momento pero sí los internados como te decía de 50 que habían internado en clínica médica ahora hay 3 es un número significativo significativo gracias a Dios por eso que le tome conciencia por eso va la pregunta mía como profesional dentro del Petropasto que ustedes se enteren de todas las secciones de que la gente tome conciencia de que la vacunación es importante y ahora aunque vengan y están por mezclar y dos dosis que la van a mezclar son distintas pero la función en definitiva es la misma la función va a ser la misma a la larga va a aprobarse estos protocolos de de completar los esquemas con dos vacunas distintas si yo he tenido la oportunidad de escuchar infectólogos de altísimo nivel y dicen que no pierden ningún tipo de efectividad el hecho de unir dos drogas dos vacunas diferentes bueno doctor exactamente Carlito yo te agradezco de corazón que hayas permitido este diálogo no va a ser el último decirle a Palmieri que cuando él tenga profesional que quiere que lo saque porque el otro día me causó gracias que los prensa y difusión y alegría para la radio para el dueño para nosotros que trabajamos que me llamara Palmieri y me dijera che entrevistá a Carlitos Morco que va a iniciarse la época el 4 de agosto la reapertura del centro de lactancia materna así que es mi corresponsal ahí dentro del hospital claro este bueno no que lindo que lindo el agradecido soy yo no al contrario yo quedo a disposición y bueno en lo que podamos ayudar estamos Oscar bueno dale cualquier momentito que necesites algo para difundir vos tenés mi teléfono ya estamos conectados me llamás yo puedo salir en la radio en cualquier momento de la emisión de la salida diaria de la radio así que vos contá conmigo contá con la radio ciudadfm.net bueno por internet y la 90.5 la radio del dial exacto bueno un abrazo cordial y que sigan teniendo fuerza muchachos de ustedes dependemos que estemos bien bueno muchas gracias Oscar un abrazo muy grande un abrazo y a comer quepe mañana mañana lo voy a hacer te lo aseguro lo tengo en el programa de mañana bueno la valle 470 arriba vivo yo un abrazo paisano un abrazo chao querido muchas gracias muy buena nota después te la mando por whatsapp bueno gracias muy amable saludos a todos chao gracias gracias bueno carlito morco jefe de servicio neonatología del hospital perrupato creo que fue bastante clara la nota este para que ustedes mamá puedan donar leche a partir del 4 de agosto para la lactancia infantil ahora ponemos música en la mañana del sábado le ponemos música al programa a ver que tenemos un llamadito no no bueno le ponemos buena música y hacemos un impas dale musica 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 Gracias por ver el video.